¡Ahí está! ¡Míralos! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Desgraciado! Un poquito más adentro. Ahorita me avento más allá. ¡Mira! 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 ¡Ese! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Con dos torralazos! ¡Miren! ¡Liberamos las chiquitas y las mecenitas para arriba! ¡No te manches! ¡Mira! 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 Don Pedro, le acaban de ganar. Ahí está, vale la pena la quemada de sol. Que valga la pena. Nos acaban de ganar. Ahí está. Chechos, tráguense la hielera. Sí, tráguense la hielera, la vamos a llenar. Puras de estas amigos, miren. Miren. No son de Aquilo, pero sí pesan 700 gramos. Esas que venden en los restaurantes. Ahí están todas. Vamos a seguir, aquí hay otros grandes. No hombre, ahí está. Qué chulada. Ya la hicimos. Si le cayó pescado a esta. Ya hay pescado para la familia para llevar. Porque muchos me critican, que es mucho. Miren, si me tocan 10, y yo si me tocan 10, le doy 2 a mi jefa, 2 a mi carnal y me tocan 6. A los tíos. Se hace nada, se hace nada. Para que no se aguita la raza. Sí, porque piensan, te llevas 20, 30, pero ¿cuántos somos? Somos 5. Entonces prácticamente el reparto está equitativo. Ya saltaron, ya saltaron. Ya saltaron. ¡Ay papá! ¡Rojetas! ¡Hijues! ¡Métete! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese! ¡Métete! ¡Pues un like que tienes para los confinados! ¡Ya le acuerdas! ¡Hijues! ¡Ay! ¡Está de a 4 en 4! ¡Monturas de 4! ¡Ay desgraciado! ¡Miren! ¡Echele va acá al morral! ¡Ay wey! ¡La hielera! ¡La hielera! ¡La hielera! ¡La hielera! ¡Arrastrala! ¡No, pero! ¡La hielera! ¡No, pero! ¡La hielera! ¡No, pero! ¡La hielera! ¡Ahí está! ¡Hala en la sombrita! ¡Para que no se nos dolee! ¡Porque preme un poquito de hielo! ¡Hay poco de hielo! ¡Pero! ¡Uy! ¡Un bagre! ¡Sí! ¡Está en este lado se dio! ¡Están buenas! ¡Están buenísimas! ¡Miren! ¡Miren! Ahí está Tirando la parralla Estamos con la parralla Estamos remitiendo aquí en vivo Un granchin privado Ya van dos parrallazos que se revienta y se caja de 4 y 4 vamos a ver qué tal nos va ay papá vamos a ver ay desgraciado ay papá hijo de su nombre y aquí somos no están fabricados los vídeos hay una medianita que vamos a soltar esa que se va a soltar abajo si hay que soltarla hay que soltarla bueno saludo para macalén saludo para macalén y a toda la raza que me sigue ahí estamos a ver vídeo mamalón ya está con dos rayas miren faltan las que voy a meter ahorita ahí está ya le hicimos saludos a la raza que quería vídeo de atarraya aquí andamos ahí está palacefi hace rata que me andaba despidiendo nada bien aguitado andamos aguitado pero gracias que nos trajeron para acá ahí está chui que nos trajo en la camioneta ahí está andamos aquí y la raza esta se va a liberar porque está muy chiquita ve que está buena no pero está chiquita comparado que los que hayan muchos en estas en las herreras se la lleva pero nosotros miren vamos a liberarla darte el lujo ahí está para que vean liberamos las chiquitas y las medianitas para arriba que siga la racha que siga la racha buena ahora sacamos ocho ahora pienso sacar unas diez doce pero calmado porque si no se van se están escapando están escapando y eso que cayó hay en una rama saltaron maría me estoy desquitando por la vez ahí está está debajo esa está buena pasa aquí lo fácil ahí está hay desgraciado vamos a ver que chulada no ya no la voy a levantar miren ahí se ve el lomo rojo rojo p endorse ven ay oh jajaja jajaja jajajaja mira nomás mira chale 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 jaja dijeron ya me desquité todas estas veces que no pescaba y díganme me ha fallado el tiro ya aprendete a rayar like por estos mojarrotos y compartan amigos comenten comenten ahora si vamos a seguirle no he tirado tiros malos ya al lado de francisco para que se le quite, no quiso venir si te esta gustando este video suscríbete y activa la campanita no te olvides de dejar tu comentario ay desgraciado ya me enseñaron en tartarraya ahora vamos a ver cuántos saco ay se siente ay se siente cuántas cuántas parece que vamos a liberar están chiquitas estas se liberan vamos a liberar para que la gente vea que si las libero ¿dónde está? ¿dónde estás? aquí está se libera ahí está la otra se libera vamos a ver si la llego hasta allá porque hay chula entonces vamos a ver acá llego bien despacio el agua porque también es nada vamos a ver miren ay papá híjole órale bien cuajado y grandota chivo bien un palmo si se viene con todo esto para que no chingue la red si, si, si ok no se vaya la grande está muy buena ¿se fue la grande o ahí está? ahí está muy buena vale la pena el tiro bien vale la pena el tiro muy buen tiro vamos a ver ay papá mira órale bien miren para que vean lo que es que está órale están saliendo órale no que no se vayan mira más una pequeña vale espera más chica más chiquita ahí va vamos para allá ahorita le damos las medianitas y los grandes se van para allá vamos para allá raza se corta el chiquillo déjala que se caiga bien que suma bien que suma bien poquito a poco porque está está lodoso y por ahí se pela granos no traigo ah papá oh y 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 pero no deje de grabar excelente y 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 vamos a ver y y y y y dos buenas y uno se libera y y estoy enterrado pero vamos a ver si la hago y estoy enterrado en medio rodilla pero vamos a ver ahí viene ahí viene ojalá ojalá y y y y y y y Ay, desgraciado Ahora sí, como que era tolón, pero Ojalá viene la pena Bueno, ahora se me queda atorado Voy a salir acá, esta es la única forma de salir Hay que sacar A pesar de que la aventé mal Le corté Pero si alcanzé a agarrar una Ahí está, señor Mario la va a sacar Imagínense si hubiera caído bien Aquí andaban en la orilla A ver, vamos a ver Ok Ahí está, vamos a hacer Uno a uno se va llenando Ahí va Ahí está Míralos Mira Ahí está Míralos A su madre Mira No, no me dejó, pero ahí voy Venga Venga, agárrese Están grandes Están grandes Están grandes Míralos Míralos A su madre A su madre San agua Tienes ¿Qué es? Lá Qué es V slab Pues ¿なので Vamos a cortar un poquito porque me voy a tardar, pero miren, aquí están, nosotros se van a liberar, está bien buena esa, ahí andamos amigos, y así la pesca. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.